En tiempos de pandemia, de Kitty o Meara, y la gente se quedaba en casa, y leía libros, y escuchaba, y descansó, e hizo ejercicios, e hizo arte y jugó, y aprendió nuevas formas de ser, y se detuvo, y escuchó más profundamente. Alguno meditaba, alguno rezaba, algún otro bailaba, alguien se encontró con su sombra. Comenzaron a pensar de un modo diferente, y la gente sanó, y en ausencia de personas que vivían de forma ignorante, peligrosa, sin sentido y sin corazón, incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó, y las personas se reencontraron, lloraron por los muertos, y tomaron nuevas decisiones, y soñaban con nuevas visiones, y crearon nuevas formas de vida, y curaron completamente la tierra, así como se curaron ellos. Soy Antonia de Salvatierra, pertenezco al Club de la Hora Violeta, y me uno con mucha ilusión a Poetas en Mayo.